Antes de empezar este tutorial quiero aclarar una nota que se me pasó al tocar cuando estaba tocando la introducción lentamente Se me pasó a tocar en esta melodía esta nota Que es Re Entonces tocaríamos Re, Sol, La, Si, Re, Mi y Do sostenido Entonces quedaría así Ok, ese es el único detalle que se me pasó Sin más, comencemos con este tutorial Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero en mi corazón no lo puedes atar No me quiero enamorar Entonces entra el primero y después entra la guitarra y el piano y después entraría la voz En la instrumentación pues vamos a usar los acordes base que van a ser Re Mayor Mi Mayor Sol La Mayor Y volvemos a Re Mayor Ahora tocaremos Do Mayor Vamos a tocar La Sostenido Bemol Mayor La Sostenido Bemol La Sostenido Bemol Y tocamos La Mayor Y tocamos La Mayor Entonces vamos a estar haciendo esta melodía Ok, vamos a partir de La Sostenido Bemol Ok, vamos a partir de La Sostenido Bemol La Sostenido Bemol La Sostenido Bemol La Sostenido Bemol Y tocamos La Sostenido Bemol Y tocamos La Sostenido Bemol Ok, espero que hasta aquí vayamos bien Ahora vamos a tocar Sol Solo Y vamos a hacer la melodía en la mano derecha que sería esta Ok Vamos a partir Re Sol La Si Tocamos Mi Y tocamos Do Sostenido Ok, entonces es Sol Tocamos Sol Y hacemos la melodía Ok Y ahora vamos a pasarnos a esta parte Vamos a tocar Do directamente Y bueno, vamos a tocar otra vez la primera parte que sería esta, la que les acabé de enseñar Entonces partimos de la melodía Ok, esa sería la primera parte Ahora vamos a la segunda Tocamos Re Mayor Bajamos rápidamente a Do Ok, bajando a ese Do Vamos a tocar La Ok, bajando al Do Tocamos La Y pasamos a Si Bemol Lo tocaremos así De esta forma De esta forma Y Este Mi Lo vamos a pasar a Re Mayor A Re Ok, sería así Si Bemol Sostenido Mayor Ok, ya de ahí vamos a pasarnos a La Sus Cuatro Nos dejamos unos tiempos Nos dejamos unos tiempos Y terminamos en La Mayor Entonces ya con la primera parte y la segunda parte quedaría así ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ahora pasaríamos a la introducción de la guitarra y el piano que viene siendo así Ok, esa sería la primera parte, vamos con la primera parte En la mano izquierda vamos a estar arpegiando Ok, vamos a arpegiar Re Después Mi Después Sol Y terminamos en La Ok, y en la mano derecha vamos a estar haciendo esta melodía Ok, vamos a partir de Re Vamos a tocar La Regresamos a Re Y tocamos Mi Y regresamos a Re Ok, iniciamos otra vez lo mismo Otra vez Ok, ahí va otra vez Ok, y ahora pasamos a hacer este Esta otra melodía Ok, partiendo de La Tocamos ahora Re Mi Sol Fa sostenido Re Y Vamos a tocar rápidamente este La Tocamos Si Y regresamos a La Ok, entonces Con ambas manos sería así Partimos con ambas manos, ok Así, con el mismo Re Y empezamos Ok, ahora vamos con la segunda parte Ok, en esta segunda parte Vamos a partir otra vez Así Ok Y terminamos Directamente en Sol Ok No es nada complicado Vamos a estar haciendo la misma melodía Pero en la mano izquierda Pues vamos a pejear Re Mi Y Sol Ok Terminamos ahí Entonces Con la primera y segunda parte juntas Quedaría así Primera parte Segunda parte Ok Y ahora entramos al verso En el verso Vamos a llevar estos acordes Re mayor Mi menor Sol Y volvemos a repetir El mismo círculo Nada más que en la segunda parte del verso Vamos a rematar con la mayor Ok Entonces sería Yo no quería quererte Esta sería la primera parte Vamos a la segunda Y no lo pude evitar Rematamos Con la mayor Ok, como les había comentado Y volvemos Al verso Creí poder Defenderme Pero mi corazón Ok Vamos a hacer esta Este adorno junto a la voz Pero mi corazón Vamos a tocar Fa sostenido Sol Si Re Mi Y Fa sostenido Ok Entonces sería Y cuando lleguemos Fa sostenido Vamos a hacer Así Ok Vamos a hacer Completamente Este acorde Ok Entonces acabamos el adorno Pero mi Sol No lo puedes No lo puedes Atar Ok Aquí Pero Sol No lo puedes Atar Y vamos a pasar A la mayor Terminamos ahí Y entramos al coro Ok Si saben cuándo Está muy muy fácil No tiene nada de complicación Y lo más padre Que es en la segunda parte Hacemos los mismos acordes Es todo lo mismo Ok Entonces Entramos al coro En el coro Vamos a llevar estos acordes Re mayor Y vamos a pasarnos A Mi Pasándonos A Mi Menor Hacemos Sol Y La Mayor Ok Vamos a hacer Los mismos acordes Del verso Del mismo Círculo Ok Entonces sería Yo no sé Mi amor Que no Buscándote Sol La mayor Repetimos Círculo Y yo no sé Mi amor Que no Besándote Si yo no Me quiero Enamorar Ok Si se dan cuenta Es muy muy sencillo Se repite el círculo Dos veces Y Terminando El coro Hacemos Una pequeña Instrumentación Y Terminamos Hacemos Estos tres acordes Re mayor La mayor Con bajo En re sostenido Sol Y rematamos En la Y volvemos Al verso Ok Ya de aquí Todo es lo mismo Guarda El silencio En mis besos Porque al besarte Ah no 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 Perdón Ahí va tres Ahí va tres Guarda el silencio En mis besos Despídete Sin voltear Porque al besarte Me pierdo Precoro La mayor Coro Y yo no sé Mi amor Que hago Ojo aquí Que vamos a estar Haciendo el coro Dos veces Hasta el final Y ya al final Entraría La instrumentación Ok Y un poquito De la introducción Vamos a hacerlo otra vez Hacemos un pedacito La introducción Ok Ahí en esta parte Vamos a hacer Nada más Re Y mi Y sol Ok Entonces sería En la tona La melodía Junto a los arpegios Y aquí una pequeña variación Vamos a tocar Así En esta parte Ok Entonces sería Sol Si yo no me quiero En amor Aquí pasamos a la Instrumentación Instrumentación Ok En instrumentación Vamos a hacer Vamos a hacer Re Mi Hacemos el acorde Completo de Re mayor Aquí nada más Vamos a hacer Así tal cual Pasamos a Mi mayor Y en Mi mayor Tocamos así Estas dos notas Solas Y hacemos Sol Después del sol Hacemos Mi Sus Cuatro Y de ese Mi Sus Cuatro Nos pasamos Directamente A re mayor Ok Entonces Sería el final Así Y terminamos En Re mayor Espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video Espero